Bien amigos, pues bueno, vamos a retomar esta parte de la entrevista. De repente, pues fallan los aviones y se caen los satélites, que no se nos caiga una transmisión en vivo. Así que, pues bueno, pido una disculpa, obviamente, porque, pues bueno, la compañía de teléfonos no es mía y de repente, pues también hay fallas técnicas. Y retomamos esta parte con este tema que te estaba cuestionando, presidente, sobre el, no sobrecupo, porque todavía no hay sobrecupo, simplemente ya se llenaron los espacios porque mucha gente es muy previsora y empieza a comprar terrenos en el panteón para algún día, pues sin duda alguna se llenará algún día, ya hay ese problema de que se empieza a llenar. Y sobre todo, ¿qué se va a hacer? Y retomamos esta parte que nos vuelvas a comentar qué se va a permitir y qué no se va a permitir ahora para la noche de muertos. En resumen, se va a permitir que entren al panteón, se va a permitir que lleven música al panteón, se va a permitir que estén un cierto tiempo en el panteón y se va a permitir que fuera del panteón se vendan flores, productos diversos y alimentos. Y vamos a seguir conmemorando a nuestros fieles difuntos. Comidas al interior, no. Comidas al interior no está permitido. Solamente entrar, visitar la tumba de su difunto o difunta, estar tocándole sus canciones que le gustaban, sin bebidas ecolicas, nada de eso, ordenaditos. Si queremos a nuestro fiel difunto o difunta, hagámoselo saber por medio de nuestras creencias que estamos sobrios y que venimos a verlos porque nos nace del corazón, porque los queremos, porque los extrañamos, porque nos duele su ida, nos duele que se hayan adelantado. Eso es lo que tenemos que tener, amor por nuestros difuntos, recuerdo de nuestros difuntos y que les transmitamos esa paz, esa armonía y esa unidad de todos los quiquilpenses, que estén a gusto y que ya la gente visitante también se vaya satisfecha porque ya le dejó sus florecitas que compró antes de entrar al panteón si se estila dejarle su comida que le gustaba, hay que se lo deje, si era su calabaza, si era sus chepos, lo que sea, hay que se los deje y se van. Para permitirle a más gente entrar, el panteón es enorme, puede entrar mucha gente, todavía no tengo el cálculo, pero ya en ese día les diremos, entran 300 o 400 o 500, entran en una sola etapa, me duran media hora o una hora, vamos a calcularlo, salen, vienen a la siguiente hora otros 500 y así, pero si nos da también para que todos entren y vemos que están fluyendo, como van saliendo, van entrando, van saliendo 20, entran 20, van saliendo 30, entran 30, van saliendo 40, como le hacen, no es nada nuevo, como le hacen en todas las autoservicios, como se está haciendo hoy el estilo de vida que nos obligó a llevar a cabo el coronavirus, que el dengue, que el coronavirus, que la influenza. A propósito, vacúnense, primero de octubre se comenzó a vacunar, por ahí del 6 y 7 de octubre tuvimos una reunión con los encargados de la salud aquí en la jurisdicción, con el Pablo García y más doctores, también César Ceja, estuvimos llevando a cabo esa transmisión y a la influenza hay que vacunarse, hay que vacunarse y pues esperar la vacuna del coronavirus y regresándonos a lo del panteón, adelante, a ver, no se va a quitar ninguna venta de ningún comerciante, todo está ordenado, Jiquilpan está respondiendo, yo veo a mucha gente con el cubrebocas, no tengo cubrebocas porque me están haciendo una entrevista solo, no tengo a nadie cerca, pero de otra forma, me pondría el cubrebocas si estuviera en un lugar donde tuviese más gente. Pues, ¿qué otra pregunta, Carlos? Este, el tema del crecimiento del panteón, ¿cómo va a quedar? ¿Cómo lo vas a manejar? ¿Qué se va a hacer? Vamos a hacer un proyecto y lo vamos a conocer para que esté específico y lo quiera la gente, porque ahorita, si digo, bueno, es que hay terrenos ahí que vamos nosotros a condicionar, pues no se entiende bien. La gente me merece, yo respeto mucho a la gente, respeto mucho al pueblo, tengo amor por el pueblo, por la gente, entonces, con ese respeto que yo le tengo a la gente, debo de presentarles un proyecto ya al 100%, sin titubeos. Esto va a ser lo que se va a construir en el panteón, tantos espacios hay, pues ya ustedes deciden cuál van a comprar, pero no de una manera que, pues sí va a haber espacios, pero no sé cuándo, no, algo concreto. Y aprovechar hoy día del médico, enviarles un abrazo a todos los médicos, las médicas, los enfermeros, todas las enfermeras, aunque sea día del médico, pero el médico es el que encabeza toda una estructura y donde participan los trabajadores de la salud y todo. Yo veo que hay que aprovechar para mandarles un reconocimiento a toda esa gente que entrega su vida por salvar la vida de los contagiados en el coronavirus. A todos, a todas. Un gran reconocimiento. Son los héroes de la nación, las heroínas de la nación. No es fácil llevarle, tenerle atención a alguien que tiene coronavirus, porque se ha muerto mucha gente del medio médico. Somos el país que más muertes tiene de médicos. De médicos que ha atendido a gente contagiada. Entonces, al médico, un gran abrazo y reconocimiento. Y tengo muchos amigos médicos y médicas, o doctores y doctoras. Y, pues, ¿algo de otra pregunta? Nos preguntan el tema de las calles, ¿cómo vamos? El tema de las calles. Las calles tienen muchos años que no han sido tocadas. Y fue el caos. Si al 2012 no había calles pavimentadas, porque no lo hicieron. No me dio la drenaje, no me dio la drenaje.